Hola compañeros, tenemos esta lavadora de la marca Mave, es una lavadora de carga frontal. Nos la trajo un técnico porque dice que no enciende. Pues bueno, aquí adentro nos incluyó ya su manguera de drenaje. Y pues bueno, ya se ve un poquito maltratada, incluso aquí la letra de la marca Mave, la M, ya se desprendió. El modelo de esta lavadora es el siguiente. El modelo LSM 1100XS. Esta es su alimentación y ahí viene la potencia de trabajo. Voy a hacer un paneo aquí sobre el diagrama eléctrico de las conexiones de la tarjeta principal. ¿De acuerdo? Pues bien, la tapa, la tapa superior ya se la retiré. Ahí está. Y el problema que tiene esta lavadora es que es el técnico que no enciende. Pues bueno, vamos a conectar a la red eléctrica. Aquí ya tenemos estas conexiones. Vamos a alimentar con 120 voltios. Y vamos a hacer un diagnóstico muy, muy rápido. Bien, vamos a encender. Y efectivamente no enciende. Aquí el método que les voy a enseñar para saber si se trata bien del panel principal o bien un problema en la tarjeta principal que se encuentra allá en el inferior. Se encuentra hasta allá abajo. Ahí donde se ve esa placa brillante. Es un plástico que cubre las conexiones. Pues bien, hasta allá. Hasta allá está la tarjeta electrónica. Para acceder lo tenemos que hacer por la parte de aquí atrás. Pero lo que vamos a hacer aquí es un diagnóstico rápido. Que consiste en tan solo desconectar el presostato. Voy a desconectar el presostato. Vean. Y en automático la lavadora entra en modo de falla. Incluso arrojó agua porque se activó la bomba. Lo que quiere decir que la tarjeta principal está funcionando. Está encendiendo. Tiene tensión. Y el panel nos marca aquí un error. Error 2. Con esto nosotros hacemos un diagnóstico súper súper rápido. Para determinar que el problema no se trata de tarjeta principal. Es decir, la tarjeta principal tiene sus voltajes. Tiene su fuente. Tiene su alimentación. Tiene básicamente todo. El problema se encuentra en panel frontal. Pues bueno. Vamos a dividir aquí este video en dos partes. Donde ahorita solo hicimos el diagnóstico de que tarjeta es la que está dañada. Y en esta segunda parte a continuación vamos a ver cómo reparar este panel frontal. ¡Gracias! 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 Compañeros! Ya reparamos el panel frontal. Bueno, yo quería grabar un video aparte para la reparación del panel. Pero bueno, es que fue una simpleza. Solamente fueron los botones, compañeros. Se reemplazaron nueve botones. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve con el de encendido. Bien, ya tenemos conectada a la red eléctrica la lavadora. Ahí vamos a ver si funciona. No lo hemos instalado. Vean ustedes, nada más está aquí sobrepuesto. Vamos a ver si enciende con este botón. Y pues ya. Encendió. Aquí nos marca el panel. Así se ve como que parpadea por la luz del día, que es mucha. Entonces ahí se ve plano. Ahí está bien. Sale. Y pues nada. Parece ser que todo funciona sin ningún problema. Vamos a ver los botones. Este es de desbloquear puerta. La puerta no está bloqueada, así que no funciona. Este sí. Este no se ve que encienda. Apagamos. Encendemos. Seleccionamos. Si funciona. También. 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 Y al inicio. Por supuesto que también ya activó el seguro de puerta. Ahí pausamos. Y de este lado apagamos. ¿De acuerdo? Pues bueno compañeros. Eso es todo. No. No es la gran cosa. Fue una simpleza. Pero nos ahorramos muchísimo tiempo en el diagnóstico rápido. Con ayuda de este señor. Muy bien compañeros. Hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Servido. Aprovechado. Disfrutado. De gustado. Nos estamos viendo para la próxima. Cuídense mucho. Bye.